Antes de empezar si eres una persona de Colombia como yo y quieres generar ingresos desde casa entonces déjame decirte que has entrado al video correcto entonces antes de empezar con toda esta locura quiero mostrarles una aplicación que te va a ayudar bastante lo único que tienes que hacer es copiar y pegar el link que te dejo en la descripción el cual te va a llegar a esta página que está acá una vez que estés en esta página tienes dos opciones o bien te puedes registrar con tu teléfono móvil o te puedes registrar con tu correo electrónico una vez que te hayas registrado con tu correo electrónico vas a crear tu propia contraseña y luego de eso vas a escribir el código de verificación que estás viendo aquí al lado antes de darle en regístrate para recibir tendrás que darle en instale Moshop ahorita y créeme que te lo digo porque va a ser mucho más cómodo una vez descargada e instalada la aplicación entonces procederás a darle en regístrate para recibir una vez hecho eso vamos a acceder a la aplicación y vas a escribir los datos que te pidió lo cual te va a dejar en este apartado con tu propia cuenta y con 15 mil pesos totalmente gratis tan solo por haberte registrado y ahora te preguntarás cómo funciona la aplicación pues lo único que tienes que hacer es darle en el primer producto así que le vamos a dar clic y luego le vamos a dar en obtener orden una vez que le demos ahí le vamos a dar en compra y en este momento lo que viene siendo la comisión se va a estar llevando a cabo tienes que repetir este proceso varias veces y como puedes ver este es el saldo que te van a estar dando por cada orden es un trabajo totalmente sencillo que puedes hacer desde la comodidad de tu casa si sientes que es muy poco entonces déjame presentarte el sistema de membresía lo cual te va a ayudar a que por cada clic generes mucho más siendo que te sea más fácil llegar al mínimo de retiro el cual por ciento es de 50 mil pesos colombianos una vez que cuentes con esa cantidad mínima de retiro puedes darle en este botón de aquí y proceder a colocar los datos correspondientes antes de explicártelos déjame decirte que por cada persona que invites te vas a estar ganando 20 mil pesos lo cual facilitará mucho más el hecho de que puedas retirar rápidamente entonces una vez que entremos al botón de retirar aquí nos va a pedir lo que viene siendo cosas normales como tu número de cédula, el número del propietario y el método por el que quieres retirar, es decir el banco en este caso a mí no me deja porque pues obviamente todavía no cumplo con aquel retiro pero amigo lo que te puedo asegurar es que es totalmente seguro y no tienes por qué preocuparte si tienes alguna duda en la descripción te dejo el grupo de telegram donde se responden todas las preguntas así que dicho esto vamos con el vídeo si bien es cierto este año nos ofrecieron un mod bastante recargado de esta saga y no podemos quejarnos de casi nada ya que esta ofrecía mecánicas y cinemáticas muy interesantes pero lo que bien es cierto es que la comunidad quedó con ganas de más cosa que motivó a los quedadores del mod para sacar una posible actualización más adelante ya saben la esperada versión 2.5 así que hoy hablaremos de algunas de las curiosidades y noticias que sabemos sobre esta dicho eso vamos a empezar cabe destacar que los quedadores fueron bastante rápidos ya que en el mes de diciembre se dieron a conocer muchas cosas que sin dudas nos pueden poner a pensar un poco en todo lo que se viene así que para que te hagas una idea quiero comenzar hablando de lo siguiente honestamente estábamos en un punto en el que creíamos que la canción de Milk ya iba a ser algo definitivo es decir algo con lo que no se meterían sin embargo las conclusiones de los quedadores fueron otras ya que la canción fue remixada y la verdad es que el trabajo suena fantástico ahora mismo lo vas a escuchar así que ya que escuchaste ese pequeño segmento que tal si hacemos una pequeña comparación de la antigua y la nueva suena como una buena idea ¿no? pues bien aquí te dejo las partes que tuvieron un cambio muy notorio la verdad es que me encanta esta canción cuéntame a ti que te parece en la caja de comentarios lo siguiente a resaltar es la aparición de un nuevo personaje y es que se trata de un Tails muy despegado que viene de una animación del canal llamado Mashed la historia trata de cuando contrataron a Tails para ser el mejor amigo de Sonic siendo así como crearon el Sonic 2 pero resulta que este supuesto compañero tenía unos enfermizos celos lo cual hacía que cualquier personaje que fuese amigo de Sonic tuviera que ser asesinado ¿no me crees? bueno míralo por tu cuenta si te está gustando el video por favor ayúdame suscribiéndote para que iniciando el año ya seamos 100 mil personas en el canal es un logro que anhelo mucho y les mostraré una sorpresa si es que llegamos a dicha cifra así que te agradecería hasta el más mínimo apoyo dicho esto continuemos lo grandioso de todo esto es que dicho personaje ahora posee una canción propia aunque no es oficial es probable que termine siendo así si es que los creadores lo permiten luego de eso nos encontramos con una posible nueva canción oficial para la actualización y es que como han de saber no todos quedaron a gusto con la reciente canción de Lord X y no es que tuviese mucho de malo simplemente era muy sencilla y fácil de pasar siendo así llegó el fan mate de este soundtrack conocido como Fate o en su traducción al español Destino y es así como suena y eso no es todo también se presentó otra canción que si es oficial donde se encuentran nada más y nada menos que Lord X X Xe y Sonic.exe Juntos Esto es una locura Así que un fanmate no tardó en hacer presencia Dándonos una idea De cómo se ve este nuevo temazo Llamado Slay Bell Song Sin dudas un fanmate bastante bueno Prepárense y agárrense el calzón Porque ahora se viene el resumen de todo lo que se agregará Primero tenemos la semana completa o la full week de Zonky Con las canciones tituladas como Zonky de Zonk Meal de Zonky.mp Y Serial de Zonky.mp Y Silly.t Se encuentran actualmente porteando al motor Zipch and Jime Animaciones de muerte para la canción de Lord X Y una también para las marionetas de Tripper Trouble Los cuales son obviamente Tails, Knuckles y Robotnik También se está añadiendo una nueva canción de fondo para la sección de menú Según parece que será de la música de Majin Sonic Específicamente el mix de Japón Están añadiendo a X Boyfriend y puliendo a X Girlfriend Será también añadido una canción para Sonic.exe titulada como Chase Song O en su traducional español Canción de persecución Que curiosamente me recuerda a este mod Siguen más cosas interesantes para Lord X Una nueva canción titulada como Judgment O en su traducional español Juicio Para Xe una nueva canción llamada Good Speed También la semana completa de Needle Mouse Aunque se dice que el creador no quiera a este personaje dentro del mod Quien sabe tal vez terminen cambiando de opinión Y por último tenemos otra canción para el Majin Sonic Que será un remix de la versión de Estados Unidos y Japón Muy bien amigos Espero que les haya gustado toda esta información Y ha llegado la hora de saludar a las personas que comentaron mi video anterior en Facebook Así que un fuerte abrazo para todas estas personas Recuerden que si quieren ser saludados Lo único que tienen que hacer es seguir la página de Facebook Que se las dejo en la descripción Y comentar en el último video subido Dicho eso ojalá puedas apoyar con un like Que no te cuesta absolutamente nada Y suscribiéndote para no perderte ningún video Yo soy Naid y nos veremos hasta la siguiente Chau